La Peligresía Católica en San Pedro Sula celebrará con una alegre alborada el 270 aniversario de la Morena de Honduras. Se espera la llegada de al menos unos 1.500 católicos congregados con un solo propósito, rendirle honor a la Virgen de Suyapa. Empezamos aquí siempre en la catedral a las 6 de la tarde con una santa misa aquí adentro de la catedral, una misa muy bonita que es coordinada en su mayoría por los militares de San Pedro Sula de Honduras y al final de la misa, inmediatamente terminando la misa, los militares lo hacen de una forma muy bonita y muy especial. Se hace una procesión desde aquí adentro de la catedral, desde aquí del altar, se hace una procesión caminando la primera calle regresando aquí a la tercera avenida en la parte enfrente de la catedral, donde hay un altar donde se coloca la imagen de la Virgen, donde ya eso da por comenzado lo que es la alborada en el atrio de la catedral. Entre algunos de los invitados que hay coros de la parroquia, coros de la Comunidad de Cristo Salvador, de la Guadalupe, también vamos a tener participación de Javier Ríos, una persona, un violinista muy conocido en nuestra iglesia y este año también nos va a acompañar el artista Javier Montiel, un artista sanpedrano, un artista nacional que nos dijo sí a estas alboradas, a estas mañanitas a la Virgen de Suyo. Hemos tenido muy buena influencia de personas, normalmente vienen alrededor de 1.500 personas que se reúnen aquí enfrente de la catedral, no solamente de San Pedro Sula. Para el viernes 3 de febrero a las 6 de la tarde se celebrará en la catedral una misa solemne en honor a la Virgen de Suyapa. A tu altar un día, Virgen de Suyapa, llevaré las rosas más bellas de Honduras y estarás entonces mi sueño más guapa y verás mi ofrenda con onda ternura.